Están alquilando, andociendo para allá, para acá, cambiadora, gracias a Dios, a la gente que nos ha apoyado mucho. Y espero que siempre sigan apoyando a mis hijos porque ellos no tienen la culpa de estar sufriendo. Y aquí tengo a mi abuelo que me está ayudando porque no tengo piso para darle a la gente que me van a ayudar. Y a los muchachos, ellos que los conozco yo de pequeño, son mis amigos. Ellos los están ayudando a usted. Están allá a hacer el terreplén y la casa. Anoche aquí llevamos el agua, un gran aguacero, nos tiró la laminita que teníamos arriba, nos tiró el aire. No teníamos piso a comprar clavos ni nada. Pues así, está bonita, gracias a Dios, el don que está ahí, de la parcela este, nos trajo dos libros de clavo. Nos vino a dejar temprano para que nosotros clavaran las láminas ahí temprano. Y el muchacho que nos está haciendo el viaje así, fiao, también nos apoyó con tres reglas grandes ayer. Y ni al que uno no dio de largo, nosotros lo tuvimos que ir a ajustar así como estábamos arriba. Y le doy gracias a Dios que ustedes nunca nos olvidan y siempre están aquí con nosotros visitándonos. Y yo se los agradezco mucho a la gente que nos está ayudando. Gracias. ¿Les hicieron la escritura? Sí, pero como les digo, nos la van a entregar cuando terminemos de pagar. ¿Y a dos mil quinientos? Dos mil quinientos. ¿Y quinientos que se va a conseguir para ir a acompañar la escritura? ¿Quinientos va a conseguir? Ajá, para ir a acompañar la escritura. Sí, eso es lo que se va a poner. Le dije yo a ella también que ella tenía que agradecerle y los patos están que están contentos. Va a ser porque ese día que llegaron allá lo estaba viendo el chiquitillo. Dijo, no vinieron aquí conmigo, no, van a ser otro mandado a mi hijo. Ah, vaya, sí, porque no vinieron a pasar aquí conmigo, no, pero van a llegar allá. Por eso voy aprovechando, va a ser que vinieron aquí. Está algo retirado, va, pero gracias a Dios aquí estamos ustedes mientras que... No, yo me alegro bastante, me alegro bastante pues que ustedes se pusieron pilas y pues consiguieron de verdad un terreno para mí, para mí pensar, bonito. Porque aquí viene, está grande y ustedes pueden sembrar sus plátanos, pueden sembrar tomate, pueden sembrar las cosas que ustedes quieran. Cosa que no podían hacer allá, ¿verdad? Entonces ahorita ustedes tienen la oportunidad pues de poder salir adelante, ¿verdad? Y pues ya no tener la pena de estar pagando el alquiler, va. Sí. ¿Verdad? Porque el alquiler pues tiene ganas, va. Sí. Por mes y así como los doyos del video ahí también, es como estar abonando media cuerda, una cuerda, por mes, doscientos al mes. Ahí vete, trescientos, pues, ¿verdad? Entonces, pues, ¿verdad? Como les dije yo, sí, entendieron, pues, ¿verdad? Y ahorita pues estamos haciendo una lucha aquí pues para componer eso. Sí. Es eso, ¿verdad? Les agradezco mucho aquí. Sí, don Loco. Que, ¿verdad? Con el favor que hicieron. Y yo siempre quiero que les den más vida, pues, ¿verdad? Muy bien, sí. Aquí estoy viendo al otro chiquitín yo. ¿Qué onda vos? ¿Cómo estás? Bien. Y ¿qué onda vos? ¿Cómo te sentís aquí que te viniste para acá? ¿Cómo te sentís de tu terreno? ¿Cómo lo dirás? Alegre. ¿Alegre? ¿Estás contento? Sí. ¿Estás contento? Y ahí estoy viendo que estás echando puertas. Sí. ¿Están llenando los costales de tierra? Sí, para la cocinita. ¿Para la cocinita? Ajá. Ajá. ¿Eso van a poner abajo? Sí. Ya. En la teoría, que no se lleve el agua. Como la cocinita, lo vamos a hacer de un nylonero porque las láminas no da. ¿No da las láminas? No da solo para... Ah, sí, pues. No, de verdad. Y ahí pueden sembrar en varios sectorcitos. Hasta un poco, unos a pocos mil, unos a pocos de cada cosa, ¿verdad? Sí. Hay que aprovecharlo, chiquitín, hiervamora. ¿Verdad? Para nunca, nunca, pues, padecer de hambre, ¿verdad? Sí. Va a ser la hierbita. Aquí hay chiquitín. Ah, ya con hierbita ya hay comida. Ya hay comida. Y ahí está el río, creo yo, ¿o no? Sí, ahí pasa el río. Ah, ahí va a estar pescando, chiquitillo. Sí, hay nacimiento. ¿Vas a ir a pescar, chiquitillo? Para allá. ¿Hay pescado o no? A ver, sí hay. ¿No has ido a ver? No, no. ¿Don chiquitillo no ha ido a ver? ¿No hay pescado ahí? No, no hay nacimiento. Ah, sí, bien. Es chiquitín, pero es de todos. El medio río no está por ahí. Sí, el medio río. Ah, bueno. Yo no lo tengo ahí porque está algo retirado. No, así puede ser peligroso. Ajá. Pero aquí está bonito. Sí, está bonito. Y ahí, pues, los amigos que también vinieron a ayudar, la verdad, el abuelito, pues, también vino a ayudar ahí a, pues, componer la casita donde van a vivir aquí. Ahí están los cuates, ¿ve? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? ¿Cuál es? Ah, calidad, pues. Ahí echándole las manos a la familia. Ahí estamos ayudándonos. Ahí es. Entre todos nos apoyamos, ¿verdad? Ah, sí, sí. Echándole las manos. Vale. Hoy por mí, mañana por ti. Sí, bien. Sí, bien. Sí, bien. ¿No pongo? Ahí están los chiquitillos. Ahí van a tener chiquitillos. Bueno, para no andar por ahí un minuto. ¿Qué es el cabien, ve? Sí, está un poquito... Está bonito. Está un poquito metido, pero... ¿Y mis vecinos tienen ahí problemas con los vecinos? No va a haber problemas. No va a haber problemas. No va a haber problemas, que los vecinos quieren ganar. ¡Bien! Un giro 360, mira, hermano. Calidad. Bien, bien. Calidad. Un par de palitos que se siembran aquí, mira. Así le dan sombra. ¿Va? Háganme un par de palitos ahí. Sí. Y ese palito también hace sombrita. Ya tenemos el chipilín sembrado, ya viene. Ah, ya sembrado el chipilín. Ya tenemos el chipilín. Así tienen que hacer. Así tienen que hacer. Me llega. Sí. Ya tenemos un par de mamones de plátano sembrado. Ah, ¿de veras? Oh, ahí está. ¿Ven, chicas? Me llega. Me llega. Eso era lo que quería ver la gente. Quería ver que, pues, ustedes, pues, aprovecharan las ayudas, ¿verdad? Calidad. Sí. Ahí está, ahí está. El camino, ancho. Ahí está, papi. Ahí está, papi. Ahí está, están apurando, que ya les va a caer el agua, ¿verdad? Ay, Dios. Ayer nos voló la lámina al aire. ¿No, hombre? Ay, Dios. Si hubiera estado, oye, las láminas allá donde vivían, me hubiera quebrado medio lío. Se cayó una maculla de morado, completo. Vaya que había quitado las láminas yo ya. Y, pues, no se las había quebrado. ¿El ropero ahí venía en el carro, ah? Sí, en el carro viene que está almorzando el muchacho que temprano está trabajando. Ajá. Sí. Ah, va a querer ganar de entrar. Sí. ¿Por dónde lo van a entrar, por aquí o por ahí, por donde venimos nosotros? Sí, aquí. ¿Ves a los sanos aduanos van a quedar? Está lejitos. Ajá. Sí. Bueno. Entonces, nosotros nos retiramos y, pues, esperamos volver a venir aquí con ustedes. Y, pues, yo los felicito y que sigan adelante también, ¿verdad? Bueno, hasta la próxima, muchachas. Nos vemos. Adiós. Adiós. Bueno, güey. Bueno, bueno. Bueno, bueno. Se viene con fresquero. Bueno, bueno. Sí. Se viene con fresquero. ¡Suscrentazo con fresquero! Oh, ahí están cargando las cosas, chiquitito, ah. ¿Qué tal? Ahí trae su ropero. Está el ropero. El que me cayó encima. ¡Ja, cabal! Bueno, vamos a ir a la casa, chiquitito. Estás en un nuevo camino, mi chau.